Hola amigos, vamos a conocer el nuevo aumento del plan Acompañar a 21.600 pesos. Si querés saber cómo hacer para poder acceder al plan Acompañar, por favor suscríbete al canal y deja todos tus comentarios. Te voy a explicar en este video cómo anotarse y en qué consiste el nuevo aumento de ANSES del programa Acompañar. A partir de marzo se ha aplicado un aumento del plan Acompañar a 21.600 pesos. Con esta actualización, el piso del salario establecido por el Consejo Nacional del Empleo estableció un nuevo incremento para este programa social. El pago del beneficio es llevado adelante por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Esta ayuda es compatible con el cobro de la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, monotributo social y el servicio doméstico. El programa Acompañar tiene como fin romper con dicha dependencia permitiendo que las mujeres puedan emprender un nuevo camino. Para ello se hace el pago de 6 pagos mensuales de una prestación equivalente al salario mínimo vital y móvil, el cual hace que los mismos se actualicen cada vez que se haga un aumento. Para poder tramitar el plan Acompañar deberá ser Argentina y tener 18 años o más. Para poder realizar el otorgamiento de este beneficio se realiza una entrevista en la cual se evalúa el nivel socioeconómico y la situación habitacional de cada persona. Para ello es necesario que la persona se ponga en contacto con la unidad de acompañamiento más próxima a tu domicilio o comunicándose de forma telefónica al 144. En la descripción del video les dejo un link para que puedan consultar cómo realizar el trámite para poder anotarse al programa Acompañar Dansés. Si el video te sirvió pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias, adiós. ¡Gracias!